Julio Mondragón Peña, exdiputado local del PRI y actual funcionario del Gobierno del Estado, en entrevista declaró que el próximo presidente municipal de Tepic tiene que ser un político responsable y que no aspire a ocupar un nuevo cargo. Se requiere un presidente municipal de tiempo completo, se requiere un presidente municipal que no aspire a otro cargo. Mondragón Peña especificó que como consecuencia de la situación económica por la que atraviesa actualmente la administración municipal, el próximo alcalde necesitará hacer una cirugía mayor. La alcaldía de Tepic se ocupa de cirugía mayor y se ocupa tomarla con la responsabilidad que los tepicenses necesitan. Necesitamos mejorar los servicios públicos, necesitamos mejorar la captación de recursos, necesitamos muchísimas cosas en Tepic y para hacerlas a veces se necesitan pisar callitos. Entonces, el alcalde necesita tener mucho compromiso y no nada más querer ser alcalde. Julio Mondragón refirió que la alcaldía de Tepic ya no se puede utilizar como trampolín político para ocupar otro cargo. Y no tomarla ya en este momento como trampolín político para otro cargo. Y eso lo digo porque ya hubo dos que les cuajó ser presidente municipal y luego gobernador. En este momento yo no creo que la alcaldía te dé como para que sea un trampolín político. La alcaldía necesita entrarle y tomar el toro por los cuernos y sacar adelante la alcaldía. Y después de que hagas un buen trabajo como alcalde, entonces ya la ciudadanía te premiará a lo mejor con otro cargo. Pero antes no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!